Medidas de frecuencias en el automóvil mediante polímetro. Si queremos medir, por ejemplo, la frecuencia de la señal entregada por un captador inductivo, configuramos nuestro polímetro en la escala de hercios, máxima escala 20k, 20.000 hercios, pinchamos punta roja en borne rojo, hz, hercios, punta negra, borne común, y conectamos las puntas a los terminales del sensor en el cual queremos medir la frecuencia. En este caso, encendemos nuestro polímetro, la frecuencia entregada por, en este caso el sensor, sería de 1.000, 1 kilohercio, 1.000 hercios. Si bajamos de escala, ganamos precisión, vemos que está marcando 1010 hercios. Medidas de capacidad de los condensadores utilizados en el automóvil. Si queremos medir la capacidad de algún condensador utilizados en las unidades de control o en el circuito de encendido, por ejemplo, debemos extraer estos condensadores del circuito e introducir sus terminales en las ranuras CX. Una vez extraído, introducimos los terminales y colocamos el selector de medida en la capacidad apropiada, entre 20 microfaradios en este caso y 2 nanofaradios. La capacidad de este condensador es de 148 nanofaradios. Cuando estamos diagnosticando el sistema de aire acondicionado, en multitud de ocasiones hay que medir la temperatura. Temperatura de salida de los aireadores, temperatura del evaporador, del condensador. Para ello utilizamos el multímetro y seleccionamos la opción de grado Celsius o grado Fahrenheit según nos interese. Este polímetro utiliza un termopar, hay otros que utilizan una NTC, pero en cualquier caso conectamos. Este termopar tiene dos terminales, uno más ancho que el otro, no podemos equivocarnos, tiene polaridad. Y encendemos el polímetro. Está marcando 31 grados, podemos ver que funciona. Si calentamos el termopar, pues sube la temperatura. Podemos seleccionar escala Fahrenheit en este otro polímetro. Si calentamos, sube temperatura. Medida de tensión continua en el automóvil con polímetro. Seleccionamos la escala de voltios, desde 200 milivoltios hasta 600. Lo normal en el automóvil es 20 voltios. Pinchamos las puntas, punta negra común, punta roja en la V de voltios. Seleccionamos el tipo de tensión, tensión alterna, tensión continua, las dos rayitas. Y encendemos el polímetro. Con las puntas, pinchamos en bornes de batería o del elemento de circuito que queramos medir la tensión. En este caso, bornes de batería. 12,80 voltios aproximadamente. Verificación de transistores utilizados en el automóvil. Si queremos comprobar un transistor extraído de una unidad electrónica de control, una vez determinados sus pines. En este caso es un BC238 con su emisor, base y colector lo introducimos en el comprobador de transistores. Emisor, base y colector. Es un transistor tipo NPN. Si está bien introducido, seleccionamos HFE, ganancia en corriente continua. Encendemos nuestro polímetro. Si está bien introducido y el transistor es correcto, debe marcar la ganancia en corriente continua. Hay veces que no hace buen contacto. Hay que jugar un poquito con esto. 275 es la ganancia en corriente continua. Había que compararla con la indicada por el fabricante para ver si está dentro de los límites. Medida de continuidad eléctrica en el cableado del automóvil. Seleccionamos la nota musical con el selector de medidas. Introducimos borne rojo en el terminal de ohmios. Y borne negro en el común. Si hay continuidad, bueno, encendemos el polímetro. Si hay continuidad, debe de pitar al unir las puntas. O si vamos a diagnosticar la continuidad en un cable. Si no está partido, debe de pitar. Utilizado solo para medir continuidad, no resistencia. A partir de unos 70 ohmios, por encima de unos 70 ohmios, ya no marca continuidad y no pita el polímetro. Comprobación de diodos utilizados en el automóvil. Si queremos comprobar los diodos que componen un puente rectificador o un diodo rectificador o un diodo LED, tenemos que configurar nuestro polímetro en la función diodo. Pinchamos el terminal negro en común, el rojo en la función ohmios y encendemos nuestro polímetro. Polarizado en sentido directo, vamos a ver, esto es sentido polarizado en sentido inverso, un 1 a la izquierda, eso es correcto. Y polarizado en sentido directo, pues 0,41 voltios de caída de tensión en la unión PN. En un diodo LED, esa caída de tensión es superior y es de, en este caso, 1,5 voltios de caída de tensión en la unión. Así deberíamos hacer también con los diodos correspondientes a un puente rectificador. Aquí tenemos puesto el medidor y lo ponemos en revoluciones. Conectamos la pinza en el primario, en el cable bufía 1. Podemos apreciar las 270-880 revoluciones por minuto. Acelere, por favor. Vamos a apreciar cómo sube y el valor indicado es con el motor caliente. Medida de tensión alterna en el automóvil. No es una medida habitual, pero sí que se realiza a veces para medir, por ejemplo, el rizado de la tensión generada por el alternador. Configuramos el polímetro en tensión alterna, señal alterna. Colocamos el selector en 2 voltios. No suele ser una tensión mayor o no debe de ser mayor de 2 voltios. Y conectamos pinza roja a V de voltios. Y pinza negra a común. Encendemos el polímetro. Y en este caso habría que colocar las puntas sobre los bornes de batería y poner en marcha el motor de combustión. Ahora mismo está marcando 0,7-0,8. No llega a un voltio. Esto es una medida de tensión alterna. No habitual, pero que sí se hace en el automóvil. Medida de corriente continua en el automóvil. Tomamos la punta negra común, como siempre, pinchamos en el común. Y la punta roja comenzamos siempre por la máxima escala. En este caso 10 amperios. Pinchamos en 10 amperios. Seleccionamos la escala de corriente continua. Esta de aquí. Máxima escala 10 amperios. Conectamos el polímetro en serie con el circuito en el que queremos realizar la medida. Si es inferior a 2 amperios, podemos cambiar la punta roja a la escala de 2 amperios. En este caso, en este polímetro. Y vamos bajando hasta obtener la máxima precisión. Siempre de la máxima escala a la mínima.